A ver cómo sale esta vaina, nos vamos a hablar mucho. ¡Hichachi! ¡Hichachi! ¡Ah, güey! Dice Quique Ruiz, allá de Salvador Dice Quique Ruiz, allá de Salvador Estamos confriendo, allá del modo De los aores, estamos sufriendo Y ahí es el mismo de los aores El mismo de los aores que estamos sufriendo ¡Con modo! ¡Todo lento amor, muchacho! Muchachos 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 Muchachos